Como when tu jefecita te cacha viendo, no, por en vez de la historia detrás del meme. Perros, el Guillermo Real ha estado demostrando últimamente su talento no solo para los memingos, sino para la vida en general. Y es que a menos que tengas Internet Explorer o que te hayas perdido el momiciero del lunes pasado, sabrás que este señorón, ícono del canal, viene de arrasar en la reciente entrega de los Oscars, lo cual nos hace darnos cuenta de que tomamos la decisión correcta al convertirlo en el principal referente y máximo expositor de memingos en esta sección. Así que seguramente a partir de hoy tendrá más sentido cada vez que hablemos de memito, el cual en esta ocasión nos trae una promesa del mundo del entretenimiento para convertirlo en un nuevo momazo. Los cortos animados. Ese pequeño apartado dentro del cine y la televisión, que normalmente se caracteriza por crear en unos cuantos minutos una historia sencilla con personajes llamativos, y que sin importar cuántas animaciones se hagan hoy en día, los antiguos seguirán siendo los mejores. Porque es de ahí de donde se han logrado sacar varios de los mejores momazos de la actualidad, lo cual demuestra que los clásicos nunca mueren y esperamos que los memes tampoco. Es por eso que mientras siguen existiendo recopilaciones en DVD o páginas de los capítulos completos de estas series de antaño, no debemos preocuparnos porque nos falten momazos en la mesa. Así que trae a tus jefecitos, porque seguro que ellos también presenciaron el nacimiento de este tremendo Guillermo cuando eran unos morritos. Ya que hoy volveremos a abrir nuestra colección de memes de los Looney Tunes, para agregar a nuestro repertorio a otro de los personajes más cagados de la franquicia, el men que no es Bugs Bunny. Un personaje que tenía de cómico lo que tenía de desesperante, y cuya hiperactividad y desconfianza en prácticamente todo lo que se moviese, daba como resultado una serie de situaciones dignas de enmarcar en el salón del meme. Y no por nada está aquí el día de hoy. Y obviamente, el Pato Lucas, al ser de los capas sin héroe con más alto rango en la franquicia, protagonizó una buena cantidad de cortos animados de los Looney Tunes, y una de sus parejas cómicas por excelencia dentro de esta serie eran los 50 kilos de carnitas con tartamudeo, Porky. Así que las fantasías animadas de ayer y hoy nos presentan El Super Actor, un corto animado de 1943 dirigido por Fris Freelang, en el que el castroso Pato va a importunar a Porky, que resulta ser un importante productor de Hollywood, pero que está por salir de vacaciones. Sin embargo, eso no detiene al pinche Pato Mamón, aunque le empieza a hacer unos momazos en directo con tal de impresionar al cerdo, y que acepte hacerle un casting a Sleepy Lagoon, un pato que trae una paleta en el pico todo el día, y que al parecer tiene talento para la ópera, pero que fracasa tanto como tú en la vida. Por lo tanto, los intentos desesperados de Lucas no sirven para ni madres, y Porky pierde su vuelo. Pero lo realmente importante aquí es ver cómo se origina este momazo, en la parte en la que mientras Lucas le hace a la mamada actuando y cantando, Porky intenta escapar de él, y ocurre lo siguiente. En fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos con las manos en la masa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!